Los Amigos Invisibles es una banda de rock de origen venezolano, pero que ha sabido adueñarse de toda Latinoamérica. Actualmente el grupo está celebrando su aniversario número 20, motivo por el cual Canal Claro conversó con sus integrantes. Esto fue lo que nos dijeron. Yo soy Mauri Mix, percusionista de Los Amigos Invisibles. Cati y Bajo de Los Amigos Invisibles. Ahorita estamos promocionando nuestro EP, Not So Commercial, que es un EP, no es un long play, sino que es más cortico. Porque es una sesión, cuando entramos a hacer la sesión de comercial, que fue este disco con el tema Mentiras, que se ha pegado en muchos países y que ganó el Grammy y tal, y que nos ha traído muchas satisfacciones. Cuando hicimos esa sesión, hubo muchas canciones que grabamos en esa sesión, pero que no pasaron la votación para entrar en comercial. Pero debido al éxito de comercial, nos decidimos a editarlo. Esta canción, Dulce, es una canción muy romántica, no es que nada. A nadie le amarga un dulce, como dicen por ahí, ¿no? Dulce, bueno, habla de eso, un poquito como de un romance o de un dolorcito que hay por ahí, de una persona que estuvo y que ya no está, y que entonces tus labios, Dulce, muy apasionada. ¿Sabes qué? Estamos más viejos y ya no podemos escribir y ponerte en cuatro, el disco Anál, son cosas de muchachos. Entonces estamos ya unos señores, hablamos del amor, del desamor y de esas cosas. La verdad es que tú dices que hoy es 20 años, es algo que vale la pena celebrar, ¿no? O sea, si hay alguna etapa, alguna banda, algún número que suene rodondo y bonito para celebrar, son 20 años. Y yo creo que nos los vendió, ¿no? Y de hecho este año venimos celebrando los 20 años en diferentes partes del mundo. En nuestro caso, y lo hemos hablado anteriormente y creo que lo mantenemos, nunca hemos compuesto o trabajado para ganar premios, ¿no? No es que vamos a hacer un disco para ganarnos un Grammy y eso nos va a llevar a tal cosa, sino nosotros hacemos la música que nos gusta. Somos bien honestos, somos bien sinceros, somos bien con nuestras letras, hablamos de lo que nos pasa día a día, de sueños, de cosas que quisiéramos que nos pasen. Pero obviamente el hecho de haber recibido un Grammy pues nos da, nos pone como en otro lugar, ¿no? Te da como un empujoncito ahí y te pone en la mira de mucha gente que antes no te veía. Le vamos a dar unos tips para que estés en contacto con los tubazos de los Amigos Invisibles. Noticias frescas, calientes, por ejemplo, Twitter, el Twitter, atención, AMGS Invisibles y no te quejes, lo que pasa es que no nos cabía, todo el Amigo Invisibles no nos cabía en el Twitter, AMGS Invisibles, luego tenemos el Facebook, que es Facebook, diagonal a los Amigos Invisibles, luego tenemos el MySpace y por ahí estamos pendientes, ah, bueno, nuestro nuevo website que es AmigosInvisibles.com, ahí tenemos un foro donde también tenemos una comunidad donde la gente ha conseguido novios y novias ahí por escribir, así que dílas ahí, a lo mejor te interesa. Y queremos recomendarles que sigan a los Amigos Invisibles porque mira, si estás triste, tú pones a los Amigos Invisibles y te contentas, si te duele la espalda, pones a los Amigos Invisibles y te contentas. Si tienes un dolor de cabeza, vas al website, ves ahí las fotos de Armando y te contentas. Entonces, creo que es muy positivo seguirnos a nosotros, le recomendamos que lo hagas porque de verdad la vas a pasar muy bien. Y si vas a algún show, ah no, ahí sí que te vuelves parte de la familia Invisibles. Es más, llame ya y tendrás su kit, gozadera. Doble. A este número, a este número, llame ya. 1-800-Gosadera. Ya. Ya. Qué dulce está tu boca, pero dulce, más nada.